Señora Presidente, señor Ministro, señorías, como les decía el pasado martes, asistimos en estos momentos a un espectáculo interesante, cuando menos interesante en esta Cámara. Vemos a un Gobierno en funciones derogar medidas que adoptó un Gobierno en activo. Es decir, a un Gobierno en funciones derogar a reformar las reformas de un Gobierno en activo. Y supongo que esto para usted es un plato de mal gusto. Una reforma que, además, todos sabíamos y ya se le advertía que iba a tener unos efectos dañinos sobre la recolección del impuesto sobre sociedades, sobre el déficit público y sobre las cuentas públicas en general. Pero permítame hacerle una serie de consideraciones previamente, antes de entrar en materia. Señor Montoro, yo creo en el error humano. Yo creo que uno se puede equivocar. Tampoco soy ingenuo y también creo en los comportamientos torcidos e incluso en los retorcidos. Pero creo, sinceramente, que cuando uno se equivoca lo que hace es pedir perdón, pedir disculpas, se trata de enmendar sus errores y sigue hacia adelante con un propósito de enmienda. El debate sobre esta reforma en el impuesto de sociedades podría enmarcarse en esos términos. Hipotéticamente podríamos pensar que fue un error, que el Gobierno se equivocó, que ahora viene el Gobierno en funciones y que pide disculpas, enmienda el error y sigue adelante. Es cierto que es mucho más difícil pensar que uno se puede equivocar cuando tiene todo un ministerio detrás y toda la estructura fiscal del Estado detrás y que uno puede valorar de una forma mucho más apropiada el impacto de una reforma que se hace. Es más fácil pensar que ese comportamiento no fue un error, sino que fue un comportamiento torcido o retorcido, sobre todo cuando se produce antes de unas elecciones. Tampoco hay que ser muy mal pensados. Pero asumamos que fue un error, asumamos que lo único que esperábamos hoy de usted es que llegara aquí y pidiera disculpas por el error. No es eso lo único. Nos tenía también que explicar una cosa de coherencia mínima. ¿Por qué algo que ustedes decían en 2015 que no iba a tener ninguna repercusión sobre el déficit público, ahora revertirlo en 2016 es la única medida que mandan a Bruselas para poner de manifiesto que estamos haciendo acciones efectivas contra el déficit? ¿Por qué algo, y se lo diré de manera que me entienda hasta a mi niño que estaba en primero de guardería, por qué si eliminar los pagos a cuenta no iba a tener ningún impacto sobre el déficit y por eso lo hacen, ahora recuperar los pagos a cuenta va a tener un impacto positivo sobre el déficit y lo va a reducir? En alguno de los dos momentos usted nos estaba mintiendo. Y eso ya no entra en el terreno de los errores, sino que entra en el terreno de los comportamientos torcidos o retorcidos. Por cierto, aprovecho que tiene al lado a la ministra de Trabajo para animarla a que le ayudemos a derogar la reforma laboral, que eso sí que no es un error, sino que es un atentado contra los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Dicho esto, vamos al fondo del asunto. Usted nos trae aquí un real decreto para que se lo conviviremos en el que introduce medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit y que esencialmente, como decía, es la derogación de sí mismo, de su reforma de hace un año y pico. Básicamente, lo que nos trae aquí es decir que donde dije digo Diego Diego y que aquí no ha pasado nada. Pero ha pasado un año, señor ministro, y durante este año han pasado cosas. Y usted las sabe perfectamente porque es el máximo responsable de las cosas que en esta materia han pasado. De entrada, usted trae esto aquí tarde, porque en abril de 2016, hace apenas unos meses, cuando ustedes mandan el plan de estabilidad a Bruselas, reconocen que la recaudación del impuesto sobre sociedades ya estaba cayendo de una manera dramática. Y podían haber hecho en ese momento la derogación de esa reforma. Y lo sabe perfectamente. Pues lo podían haber hecho en esos momentos. ¿Por qué no lo hicieron? Vaya, nuevamente unas elecciones en el mes de junio que dificultaban el que reconocieran en público su error. En segundo lugar, señor ministro, usted es catedrático de Hacienda Pública. Esta reforma atenta contra los principios esenciales de la Hacienda Pública que usted en su momento, tiempo a, explicaba en sus clases. Y que no han cambiado tanto, se lo aseguro que no han cambiado tanto. Yo estaba hace un año allí. Ya se lo han dicho. Plantea una reforma en 2015, la modifica radicalmente en 2016 y la seguridad jurídica, ese valor al que usted es tanto valor, valga la redundancia, le dan, se la pasan por el forro. No tienen en cuenta las previsiones que han hecho los agentes de cara a futuro. No tienen en cuenta nada de eso. Y el principio de seguridad jurídica, usted sabe bien, que es un principio de la Hacienda Fiscal. Además, es una reforma que se sustenta sobre los errores de previsión de su Gobierno. Falle usted más, y permíteme que se lo diga, con una escopeta de escaña o su ministerio. Nos encontramos con que prevén un incremento del 10% en la recordación del impuesto sobre sociedades y cae más de un 100%, un 42% en tasa homogénea. Su política fiscal es tan insostenible que hasta usted mismo se tiene que reformar a usted mismo. En tercer lugar, el problema no es temporal, como lo está usted planteando. El problema es estructural y se lo están diciendo todos los grupos de la Cámara. El problema es la estructura del impuesto sobre sociedades. El problema es que cada vez que se ha hecho una reforma en el impuesto sobre sociedades para que las empresas de este país, especialmente las grandes, paguen menos, se provoca un agujero cada vez mayor sobre las arcas públicas. Señor ministro, tenga cuidado a quien escucha, porque su ministerio falla mucho, pero las previsiones del FMI todavía fallan mucho más, muchísimo más. Su recuperación económica no tiene sentido que la plantee si lo que vemos es, por ejemplo, la recordación del impuesto sobre sociedades antes de la crisis y en este momento. En estos momentos nos encontramos con que los ingresos tributarios siguen siendo un 53%, menos que antes de la crisis, 20.000 millones. Así que no hablemos a boca llena de recuperación, citando el FMI, cuando lo que estamos es en una recuperación regresiva. Subimos puntos de crecimiento económico a costa de reducir derechos sociales. Y eso se traduce en el incumplimiento de otro principio de la hacienda pública, que es la insuficiencia financiera. Si ustedes rebajan impuestos, eso se traduce en menores ingresos públicos y, por lo tanto, la única forma que luego se les ocurre de cuadrar las cuentas que ustedes han descuadrado es recortando gasto público y derechos. Tengamos un poco de consideración con lo que ocurre en nuestra sociedad. Hay más problemas en el impuesto sobre sociedades que los pagos a cuenta. La diferencia esencial entre los tipos reales, que son asimilables a los que hay en toda Europa, y la recaudación del impuesto. El problema del impuesto de sociedades es que los tipos efectivos que pagan las empresas, y especialmente las grandes empresas, no tienen nada que ver con los tipos reales. Y ahí se traduce su problema de recaudación de impuestos sobre sociedades. Y no se lo digo yo, se lo dice FEDEA, que, como usted bien sabe, no están muy alineados ideológicamente con nuestras posiciones. Y luego tenemos otro problema esencial, que es el problema de las deducciones fiscales en el impuesto sobre sociedades, que genera un agujero brutal en los ingresos públicos por esa vía. Frente a eso, ¿qué nos proponen? Pues restaurar los pagos fraccionados. Ya le han dicho con mayor rigor técnico que el que ustedes aplican cuando realizan las reformas, que todo esto se va a traducir primero en pan para hoy y hambre para mañana. Y, sobre todo, que usted ha planteado que esta es una medida temporal en tanto el déficit esté por encima del 3% y que, por lo tanto, como esperan llegar a 2018 con un déficit por debajo del 3%, a partir de ahí, pues no sabemos lo que hará, si la volverá a derogarse o volverá a reformarse a sí mismo. El problema se soluciona respondiendo, sinceramente, a una pregunta, y es dónde está el problema del sistema fiscal en nuestro país, en la vía del gasto o en la vía de los ingresos. Porque, si está en la vía de los ingresos, lo que ocurrió con su reforma inicial, la de 2015, fue ahondar aún más el problema de los ingresos. Y, si lo reconocen, lo que está ocurriendo en estos momentos es que, como le han dicho, usted está trasladando el problema de su ministerio a las medianas y grandes empresas de este país. Lo que usted tenía que haberle dicho en el mes de abril, cuando se dio cuenta de que se había equivocado, pero no quiso hacerlo porque había elecciones, y lo que tendría que decirle ahora, que ya un poco le da un poco más igual, porque probablemente dentro de 15 días, con el apoyo del Grupo Socialista, van a ser ustedes el Gobierno, lo que tendrían que decirle ahora es que van a tener que cederle sus excedentes de liquidez acumulados gracias al esfuerzo diario en esas empresas para resolver sus problemas de fiscales con Europa. Y para evitar la multa que se cierne sobre nosotros. Termino. Está bien que hayan reconocido sus errores, ministro. Una declaración más explícita de que se equivocó tampoco hubiera sido muy dañina para su imagen. Pero entendemos que la reforma es absolutamente insuficiente, y como no queremos ser solidarios con los chapuceros, pero sí queremos ser responsables con nuestro país, lo que le anticipo es que nos abstendremos ante esta medida. Muchas gracias. Muchas gracias.